Patricia Mercado, Secretaria General de Gobierno de la Ciudad de México. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Ciro. ¿Cuántos custodios hasta este momento han sido llamados a declarar custodios del reclusorio norte, Patricia? En este momento son tres, específicamente. Nosotros solamente contamos, la Procuraduría, tú sabes, incluso ya pidió a Imagen y a tu noticiero, pues poder contar con las 30 horas que se tienen de grabación. En este momento se han presentado a declarar tres custodios. Uno de ellos ya lo tiene el Ministerio Público, es decir, ya está, digamos, en calidad de detenido, que es Valdés Crispín, los otros simplemente, Crispín, los otros fueron a declarar, los otros dos. No se quedaron con el Ministerio Público, sin embargo, ya no regresaron al reclusorio. Nosotros los tenemos en el área central. Y estos son los custodios que hasta ahora, por la información que tenemos de los dos segmentos que tú has dado a conocer, pues se han llamado a declarar. ¿Qué pasa con los presos, con los internos? Por ejemplo, con este señor, el bombón que veíamos anoche haciendo llamadas de extorsión. Pues ya a estas horas lo estamos trasladando, Ciro. Primero, primero los desde temprano los separamos a un área especial. Y nosotros con nuestra propia investigación, digamos, dentro del sistema, hemos ido separando todos los rostros en estos fragmentos que tenemos, porque hay otros internos. No son solamente los tres, cuatro, digamos, más vistos, más involucrados que estamos trasladando a, como sabes, tenemos dos centros nuevos, dos centros de mediana seguridad, y los estamos, que están ahí mismo, digamos, en términos territoriales, en donde está el reclusorio norte, pero que tienen otras condiciones. Son centros certificados con absolutas condiciones de seguridad, y los estamos trasladando ahí, esperando, pues, tener toda el resto de la información para saber qué vamos a hacer con ellos. Incluso, en la tarde estuve en la Comisión Nacional de Seguridad, con el, digamos, con el equipo, con parte del equipo de Renato Sales, haciendo una coordinación para, digamos, ya que tengamos como toda la información, seguramente, también, incluso, podemos trasladarlos fuera de la Ciudad de México, dependiendo de la gravedad de cada uno de los, pues, de los... Porque, bueno, ya los tenemos adentro. O sea, la cuestión es cómo podemos evitar esta barbaridad de que sigan desde dentro, realmente, haciéndole, digamos, hostigando a la ciudadanía desde dentro de estos reclusorios. Eso tiene que terminar. El director del Reclusorio Norte, esta noche, se mantiene en su cargo. Está declarando, pero se mantiene en su cargo. Está declarando, se mantiene en su cargo en este momento. Queremos que la... o sea, que siga la investigación en la Procuraduría, nuestra propia... la propia instrucción que nos ha dado el Jefe de Gobierno. Esto tiene que llegar hasta donde alcance la responsabilidad. Gracias. Gracias a Patricia Mercado, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Y, bueno, mañana, mañana vamos a seguir, mañana vamos a presentar la segunda parte de este reportaje, las graduaciones del infierno. Otra será una segunda parte de las varias que vamos a tener todavía esta semana, la próxima semana, de las 30 horas de grabación que obtuvimos del reclusorio que obtuvo. Imagen Noticias del Reclusorio Norte. Mañana, a las 10 de la noche, vamos a ver otras modalidades de extorsión. Imagen Noticias del Reclusorio Norte.